El poema se llama No tires las cartas de amor y dice así Ellas no te abandonarán, el tiempo pasará, se borrará el deseo, esta flecha de sombra y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti, al fondo de un espejo caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura Es un poema que pertenece al libro El primer frío, poesía 1975-1995 de Joan Marguerite que ha sido el ganador El primer frío, poesía 1975-1995 de Joan Marguerite El primer frío, poesía 1975-1995 de Joan Marguerite El primer frío, poesíagesetz